Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Aplazar el canon de riego, construir la depuradora de aguas residuales en Úbeda, el abastecimiento del agua potable en la comarca del condado, el cinturón norte de Linares y la fundación Yipa Etus conforman 5 de las 40 enmiendas presentadas ante los presupuestos de la Junta de Andalucía por el PSOE de Jaén. En caso de registrarse serán 9 millones de euros más destinados a nuestra provincia. Debate a la vista en Comisión de Hacienda. La lluvia, por otra parte, ha protagonizado hoy prácticamente toda la jornada. De hoy miércoles y en el Campillo vuelven a pesar las preocupaciones, pues cualquier gota se convierte ya en un arroyo que amenaza las infraestructuras de la zona. Y hablando de aguas, la depuradora para Úbeda tomó protagonismo también dentro de la cartera de asuntos pendientes entre la Junta y el consistorio. Y el asunto forma parte de una de las cinco peticiones socialistas, como les decíamos. Y las calles se visten ya, como ya le hemos adelantado, con galas navideñas. Y en el caso de la ciudad de Los Cerros se han dado a conocer las actividades y actuaciones que llenarán estos días. Por lo pronto, protagonismo para los magos de Oriente, cuyo plazo para presentarse ya está abierto, hasta el 20 de diciembre. Plazo que también se pone en marcha para inscribir las carrozas en la cabalgata, con un máximo de 10 y un único premio de 700 euros. Para otra cita clave, como son los carnavales, se abre otro plazo, el del cartel que mostrará la fiesta en Fitur, como fecha límite el 17 de enero. Y la ciudad de Úbeda se prepara para participar de la XXVI Jornada de la Juventud que se celebrará en agosto, un espacio de encuentro para los jóvenes, un evento internacional que de forma vianual convoca a cientos de personas de todo el mundo. El objetivo es incentivar la participación juvenil en la Iglesia. Es la segunda vez que España acoge un encuentro de este tipo y el anterior se celebraba en 1989 en Santiago de Compostela. Más contenidos, como siempre, después de nuestros titulares de hoy. Desciende el número de mujeres atendidas en el Centro de Información a la Mujer en Úbeda con respecto al año pasado. El Ayuntamiento afronta la lucha contra la violencia de género con formación y visibilización. Las obras de restauración del Castillo de Sabiote afrontan su recta final con la inversión del Plan Bandelvira, proveniente de la Activa Jaén. Nenada Conte y el musical El Mago de Oz, entre la amplia oferta de ocio programada por el Ayuntamiento uvetense para estas Navidades. El Consejo de Administración del Patronato de Juventud y Deportes de Baeza prepara un proyecto para la construcción de nuevas infraestructuras deportivas. Mañana se recuerdan a las víctimas de la violencia de género, que hasta hoy suman 63 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Actuaciones para frenar esta lacra social las que están programadas para este 25 de noviembre, aunque el problema se mantiene durante todo el año. El Centro de Atención a la Mujer de Úbeda atendió 58 nuevos casos de violencia machista en lo que va de año, una quincena menos que el pasado 2009, donde la cifra se situaba en 73 mujeres. Es fundamental seguir visibilizando esta lacra social como parte de la lucha diaria, responsabilidad de toda la sociedad, tal y como expresaba esta mañana la edil del ramo Carmen Requena. Actividades programadas para tal efecto desde el consistorio como la tradicional lectura del manifiesto a las 11 y media de la mañana en la Plaza Vázquez de Molina como acto de condena. La edil recordó asimismo el compromiso que adquirimos en su día a los medios de comunicación para suprimir imágenes que denigren o humillen a la mujer. Estamos trabajando tanto en el Centro de la Mujer como a través de los centros educativos. Todos tienen un responsable de coeducación y con estos programas de coeducación se inculca el respeto y se inculca la igualdad de derechos entre los chicos y las chicas. Yo creo que es importante, muy importante la labor que se hace en los colegios porque cuanto antes se enseña a la gente los mensajes antes los captan y es mejor empezar desde pequeño. Se sumará a esto la proyección de la película Ciudad del Silencio y una charla coloquio posterior, aunque no hay que olvidar que la formación e información es la mejor arma en este siglo XXI, a todas las edades, pero fundamentalmente en las tempranas. Para ello, puesta en marcha de un taller de intervención psicológica grupal para mujeres víctimas. Hay que resaltar que no solamente las víctimas son las mujeres. Este año, según cifras del Ministerio del Interior, hay 62 víctimas adultas, pero hay también cuatro entre niños y niñas. Y hay que hacer hincapié en que no solamente sufre la violencia de género la madre, sino muchas veces también los hijos. Y eso pocas veces se resalta, porque normalmente la madre, en la mayoría de los casos, es la víctima mortal, pero los niños y las niñas son víctimas también y eso les puede dejar secuelas importantes. Entonces, esto hay que resaltarlo y hay que luchar tanto contra la violencia hacia la mujer como hacia los hijos y la hija. Otros colectivos, como CGT, también se reúnen mañana en una cita de protesta. Será con una concentración y manifiesto a las seis y media de la tarde en la Plaza de Andalucía. En el caso de otras ciudades de la comarca, como Baeza, iniciativas como la protesta masiva en el paseo de la Constitución con velas llenarán una jornada de rechazo al maltrato femenino. Mercedes Valenzuela, titular provincial de la Delegación de Cultura, ha podido comprobar hoy in situ el buen aspecto que se le está devolviendo al buque insignia del Centro Histórico Sabioteño, su castillo. La restauración del emblemático castillo de Sabiote avanza a buen ritmo, una labor que ya puede apreciarse a simple vista. Acaba de finalizarse otra de las fases de intervención y mejora en la que la Junta de Andalucía ha invertido 360.000 euros. Son cerca de ocho meses los transcurridos de los 11 previstos para la obra y la transformación va poco a poco, aunque con paso firme. Pendientes quedan otras dos fases, una de ellas procedente del Plan Vandelvira y Renacimiento, financiada por el conocido Activa Jaén. En definitiva, una recuperación lenta para uno de los emblemas patrimoniales más importantes de la comarca de La Loma. Una obra que se va a ver complementada, bueno, en la siguiente continuación, con las aportaciones de la Diputación Provincial de Jaén, que en breve comenzará. Pero en realidad, en definitiva, lo que hemos hecho desde la Consejería de Cultura dentro de nuestra apuesta por conservar es lo que es nuestro patrimonio. En este caso hemos recuperado este castillo, estamos haciendo unas funciones importantes, tanto en las caballerizas, como digo, en el patio principal, en la zona de acceso, en los torreones, esas labores de limpieza, reconstrucción, consolidación, importantes que van a permitir devolver al municipio, bueno, este espacio, un espacio expositivo, un espacio escénico, un espacio, bueno, para múltiples usos, que estoy segura que desde el Ayuntamiento, pues, le darán el buen uso que se merece y, por supuesto, el valor que merece este castillo para el municipio. En este sentido, se finaliza una fase con ilusión y esfuerzo que viene a redundar en la apuesta municipal por la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico cultural. Además, a estos futuros espacios ya le han salido pretendientes, uno de ellos, la Fundación Medinaceli. Convertirlo en un gran espacio, en un centro cultural, en donde se pueden hacer exposiciones, también se pueden hacer conciertos al aire libre y yo creo que, bueno, está pendiente el uso que se le va a aplicar al castillo. Hay unas buenas relaciones con lo que es la Fundación Medinaceli y yo creo que es como se deben hacer las cosas. Teniendo voluntad, yo creo que Sabiote se ve beneficiado principalmente en materia turística y en materia de poner en valor lo que es el patrimonio y, como he comentado al principio, pues, que tenemos una gran satisfacción por parte del Ayuntamiento de ver cómo las administraciones superiores, como es la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, pues, están apostando por el municipio de Sabiote y yo espero que dure muchísimo tiempo estas buenas relaciones. Rosa Romojaros recogía anoche su merecido premio de poesía Antonio Machado por el poemario galardonado en esta decimocuarta edición, cuando los pájaros confesó sentirse atraída no por el premio, sino por el nombre del profesor de francés y el de la ciudad donde estuvo y que hoy la premia. Cuando los pájaros encandiló al jurado del decimocuarto Premio Internacional de Poesía Antonio Machado en Baeza. Su autora, Rosa Romojaros, recogía ayer el galardón dotado con 6.000 euros, un trofeo en bronce y la publicación del libro por la prestigiosa editorial Hiperión, en presencia de las autoridades pertinentes y de un paraninfo baezano repleto de público. Cuando sucedió aquello de los pájaros, un libro que parte del deseo de decir de la fe en la palabra a pesar de las derrotas de la vida. El título es Cuando los pájaros, que es como decir cuando sucedió aquello de los pájaros. O sea, los pájaros están como atmósfera en el libro, parte de unos pájaros conocidos, los que se posan en tus flores, en tu jardín, en tu terraza, al fin constituyen casi señas de identidad. El vuelo es también imagen de libertad o de ensoñación de libertad. Y quizás llevada por una anécdota real, surgen otros pájaros. Todo esto el jurado lo vio como simbólico, ¿no? Surgen otros pájaros que arrojan y que acallan los trinos y arrojan los vuelos del lugar de escritura. Y hay un poema que se llama Cuando los pájaros, donde yo cuento este hecho. Y es un libro que parte del deseo de decir, ¿no? De la fe en la palabra y a pesar de que las cosas acaben, ese deseo de decir, y a pesar de las derrotas de la vida, ¿no? Pero por encima de todo, la autora se sintió atraída por el nombre de Machado y el de la ciudad donde pasó años importantes de su vida y donde vivió el duelo de su mujer. El libro tiene, por otra parte, continuidad con la obra anterior de Romo Jaro, Premio Internacional y de Prestigio, donde los haya. Las calles en Galanán y aquellas que están en proceso de restauración se esfuerzan para finalizar sus obras antes del boom navideño. La ciudad, cuna del comercio en la comarca de La Loma, se prepara para acoger la temporada navideña donde el pequeño y mediano comercio toma protagonismo y se acoge a la última oportunidad del año para remontar las ventas. Mientras tanto, las obras integrales que se acometen por parte de Acuajesur en la céntrica Calle Nueva siguen su curso para intentar finalizar dentro de los plazos fijados, es decir, para el puente de diciembre. Esta intervención, al igual que la de la calle Mesones, se está efectuando con el fin de mejorar la apariencia de los más de 2.000 metros cuadrados de día, puesto que sus acerados estaban muy mal conservados y dañaban la imagen de este eje comercial de la ciudad. Además, se va a priorizar el tránsito peatonal. Aparte de estas obras que afectan a su superficie, la calle ha tenido que ser levantada completamente para solucionar problemas referentes a las conducciones de agua, gas y electricidad. Recta final ante la que los dirigentes, así como los propios operarios, mostraron su satisfacción por los acabados hasta ahora conseguidos. Les hablamos de más, de más contenidos, como no, con Juan José Ballesteros. Adelante. Desde el Ayuntamiento de Ubedas ultimos los preparativos para adornar las calles y las plazas principales de la ciudad con motivos navideños. Jerónimo García, concejal de festejo del consistorio vetense, apuntó que además de la tradicional conjunto de alumbrado, se llevará a cabo algunos aspectos novedosos. Entre ellos aparece la iluminación en árboles y farolas de algunas vías. Por otro lado, se seguirá manteniendo un gran pino navideño frente a los sindicatos, que este año se complementará con un portal de Belén. No obstante, en los prolegómenos navideños, el día 7 de diciembre, a partir de las 9 de la noche, se celebrará el concierto de Nenada Conte, que presentará su nuevo disco. Jerónimo García apuntó que las primeras 500 entradas que se compren en Izasur tendrán un precio de 8 euros y la demás, 12. Se ha centrado en una de las calles, en los ejes principales de los principales comerciales, como Obispocobo, Calle Mesones, Plaza Andalucía. Se va a hacer una iluminación artística, una iluminación un poco especial. Se van a hacer unos pequeños detalles a los comerciantes para que decoren en sus entradas a sus comercios. También se va a hacer una iluminación totalmente nueva y que se estrará en nuestra ciudad en esas calles. Y también vamos a contar con una novedad que, junto delante de los sindicatos, donde se puso el año pasado ese pino de grandes dimensiones que se puso, se va a volver a poner el pino y se va a hacer una estructura elevada a la altura delante del sindicato, donde se va a ubicar un belén a tamaño natural, un belén de mimbre con iluminación a tamaño natural delante, para hacer un poco también más atractiva y que sea más concurrida esta calle que tiene especial influencia comercial. En cuanto a la cabalgata de Reyes de Oriente, se ha abierto el plazo de inscripción para encarnar a las majestades, con un plazo de finalización del 20 de diciembre y haciéndose público en el Ayuntamiento de Ueda para el día 27 del mismo mes. De la misma forma, el plazo de presentación de carrozas queda también abierto, considerando un máximo de 10 carruajes para esta edición, que albergará un premio de 700 euros para el más original y elaborado. Dentro de la política de participación que se ha estado siguiendo en las cabalgatas de esta corporación, de este equipo de gobierno, que ya se está afianzando, ya se está consolidando, sobre todo en las cabalgatas de los Reyes, se ha abierto también el plazo para solicitud de carrozas, de elaboración de carrozas a todas las asociaciones y colectivos que lo deseen. Este año se ha puesto un tope de 10 carrozas para también que no se desborde, como el año anterior. Y también se va a primar un poco que, a la vez que fomentamos la participación y esas reuniones entre los colectivos, buscar también que esas carrozas sean imaginativas, que tengan una decoración lo más acorde posible con la fecha y que también trabajen un poco en ese sentido. Finalmente, la Edil señaló también que se abre el plazo de presentación de obras para el cartel del Carnaval 2011, cuya fecha límite es el 17 de enero, día elegido con el objetivo de que aparezca en Fitur. En el Consejo de Administración del Patronato de Juventud y Deportes, celebrado la semana pasada en Baeza, se analizaron dos cuestiones trascendentes para el ámbito deportivo de la ciudad. Una de ellas hace referencia al acuerdo con la Diputación para financiar el Plan Local de Actividades Deportivas y la solicitud de subvenciones. El presupuesto presentado para el Instituto Andaluz de Deportes es de 115.000 euros, que irá destinado a la compra de un infomóvil, con la finalidad de informar a la juventud sobre el tema deportivo. Asimismo, unos 6.050 euros se invertirán en la construcción de un rocódromo. En otro orden, el concejal del Área de Deportes del Consistorio Baezano, Bartolomé Cruz, apuntó que han trabajado para ampliar los horarios de práctica deportiva entre los más jóvenes. El compromiso que adquirimos era la ampliación y la modificación del horario de todas las actividades deportivas. Durante esta legislatura se han ampliado los horarios en casi todas las instalaciones deportivas, ampliándolos una hora como mínimo, una hora por la mañana y otra por la tarde en cada una de las actividades. El pabellón San Andrés se cierra actualmente a las 11 de la noche, antes se cerraba a las 10. La sala de aparatos, de musculación y aparatos, se ha ampliado una hora por las mañanas de luna a viernes y una hora por las tardes. El horario ahora es desde las 9 y media hasta las 12 y media de la mañana y por las tardes, desde las 4 de la tarde hasta las 22.30, hasta las 10 y media de la noche. En cuanto a la piscina al aire libre, Bartolomé Cruz considera que este verano se ha registrado un rotundo éxito, con la visita de más de 25.000 usuarios, algo que, a su juicio, tiene que ver mucho con el uso nocturno. Los ingresos en la época estival han sido de 75.000 euros y los gastos de unos 63.000 euros, a pesar de haber ampliado los trabajadores. Las inversiones que quieren ejecutar para los próximos meses son numerosas, con la finalidad de que todos los cabezanos, tanto jóvenes como mayores, puedan practicar el deporte deseado. Lo que tenemos previsto de nuevas inversiones próximamente es una pista para monopatina y bicicleta, un skypack, el rocódromo que hemos pedido la subvención ya y próximamente estamos trabajando para ampliar las pistas de padres. Queremos construir una o dos pistas de padres más. El portavoz municipal del Partido Andalucista de Úbeda, Francisco Mendieta, ha querido denunciar una anomalía en cuanto a la contratación de personal que el Ayuntamiento de Úbeda está ejerciendo. A juicio de Francisco Mendieta, el alcalde de Úbeda, Marcelino Sánchez, contrata a los trabajadores del consistorio a que sean afines a su partido. En esta ocasión anuncia que se ha abierto una bolsa de contratación de la que nadie tiene conocimiento ni ha sido promulgada a los medios de comunicación para su posterior divulgación. Concretamente, desde el Partido Andalucista señalan la contratación de una persona cercana a la sección sindical de UGT. Se contrata sin ningún tipo de consignación presupuestaria y con los informes técnicos contrarios al hijo del presidente de la sección sindical de UGT, a Cayetano C. Aquí está el decreto de la alcaldía en el que se aprecia perfectamente cómo este señor ha sido contratado con todos los informes técnicos contrarios. Con todo, a dedo. Queremos lamentar que en una ciudad como Úbeda, con 5.500 parados, pues la gente no tenga acceso a poder participar en un proceso de selección para trabajar en el ayuntamiento. Es imprescindible un cambio, como decía antes, y lo que sí nos preguntamos es por qué otra vez el alcalde está haciendo como ya hizo hace unos años cuando fue alcalde, otra vez, que es contratar a las personas sin consignación presupuestaria. La mayor parte de los contratos que está haciendo el alcalde son sin consignación presupuestaria y así nos podemos encontrar como en la situación del año 2003, cuando entramos al Gobierno municipal y tuvimos que hacer un reconocimiento de deuda de 400 millones de pesetas, de 2.400.000 euros de sueldo que el ayuntamiento, que el señor Marcelino Sánchez, había pagado a empleados, pero sin tener la consignación. La Escuela de Actualería y Turismo La Laguna de Baeza, junto a otras tres instituciones a nivel nacional, han sido seleccionadas por el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos como candidatas a los premios Programas Leonardo da Vinci, Premio a la Calidad, Proyecto de Movilidad 2010. La Laguna presentó y le fue aprobado el proyecto Eurooleum en 2008. Dicho proyecto contempla la posibilidad de que alumnos y alumnas de la Escuela de Hostelería y Turismo de La Laguna de Baeza pudieran complementar su formación y realizar prácticas en empresas en diferentes países europeos y cumplir los objetivos que se contemplan dentro del programa. El proyecto ha consistido en un programa de 10 semanas, programa de preparación lingüística y cultural y prácticas profesionales no laborales en las prestigiosas compañías hosteleras de los países de acogida europeos, Alemania, Irlanda, Italia y Reino Unido. Los participantes han sido 16 personas en el mercado laboral que han terminado su formación profesional ocupacional de hostelería en la Escuela Baezana. La XXVI Jornada de la Juventud que se celebra del 16 al 21 de agosto en Madrid tendrá afluencia de uvetenses, tras la composición de una comisión organizadora que bajo la dirección del alcipreste de la ciudad, Juan Ignacio Damas, coordina los actos que se llevarán a cabo en la ciudad patrimonial para atraer a la atención hacia este evento. El comienzo de esta actividad tendrá lugar el próximo 18 de febrero, cuando se celebre un encuentro con todos los colectivos y asociaciones cristianas, así como los jóvenes que tengan inquietudes en el Salón de Actos de la Casa de la Iglesia, situada al lado de la Ermita del Paje. En este sentido se darán a conocer de manera abstractiva las características de la Jornada Mundial de la Juventud, con la celebración de un concierto que aún está por determinar. Finaliza hoy una jornada de cielos cubiertos y con precipitaciones en prácticamente todo el territorio. Las temperaturas experimentadas rondaron los 7 grados de mínima y los 14 de máxima y los vientos se han mantenido variables con predominio de la componente oeste. Y de cara a mañana jueves la situación se mantiene muy parecida, según estiman los datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, quizás menos intensas, brumas y posibilidad de niebla matinal y temperaturas prácticamente sin cambios, si acaso con un leve ascenso, 8 grados de mínima y 15 de máxima. Los vientos también se mantienen de componente oeste flojos a moderados. Primer día de apertura del comedor de Cáritas que se ubica este año en la Casa de la Iglesia. Un centenar de cenas, las previstas para hoy, que serán coordinadas por el personal voluntario de la Plataforma Humanitaria. Apertura hoy de la Casa de la Iglesia y del comedor, por consiguiente, que se lleva preparando con ahínco para dar cobertura a inmigrantes estos días por parte de Cáritas que gestionará el servicio. Finalizados los trabajos de logística y solucionados algunos quebraderos de cabeza, hoy a las 6 de la tarde hacían estreno de las instalaciones donde se estrenaba también mobiliario y espacio. De nuevo, la ocupación se estima en un centenar de personas para la cena que será atendida por las personas voluntarias del colectivo. Tal y como señalaba el presidente de la Plataforma Humanitaria en Úbeda, Francisco Moreno, el resultado se hace visible gracias a la ilusión y al trabajo de muchas personas que lo han hecho posible. El espacio será, asimismo, bendecido el próximo lunes 29 de noviembre por el obispo de la diócesis de Jaén, Ramón de Loyo, que está previsto cuando visite para esta fecha la Casa de la Iglesia. Nos despedimos hoy y lo hacemos hasta mañana, como no, y lo hacemos con imágenes de Nena Daconte, que visitará Úbeda el próximo 7 de diciembre y cuyas entradas, ya saben, están a la venta en puntos habituales. Nosotros volvemos mañana y a ustedes muchas gracias por estar ahí. Buenas noches. Con las veces que pensé volverte a hacer, voy tejiendo los retales este amor, dibujando la paciencia donde estoy. Y es que otra vez no quiero perder lo que tanta gente anda buscando. Por ahí, lo que le hace a tanta gente ser feliz, lo que tanto amor me perdí, lo que tanto amor me perdí. Ay amor, si buscaras la verdad yo voy detrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!